Marco Antonio Gómez fue asesinado sobre la 17 avenida norte en San Salvador, tal parece que era un reconocido ladrón de la zona que amenazaba a sus víctimas a punta de pistola. Un arma que no le respondió en el ataque porque era de juguete. Mientras tanto en Apopa este otro ladrón corrió con mejor suerte porque su víctima decidió denunciarlo y gracias a la rápida intervención de la policía se logró su arresto. Las autoridades están tras la búsqueda de otros dos sujetos que participaron en el ataque. El tipo este con otros tres más me pusieron un arma de fuego, me quitaron la esclava, me quitaron 25 dólares y me quitaron el reloj. ¿Solamente eso? Solamente eso. ¿Pero rápido a la intervención de la policía? Correcto, como a los 10 minutos. ¿Lo lograron interceptar? Sí. ¿Aparte de él entonces faltan dos sujetos más? Faltan dos sujetos más. Pese a las lágrimas y gritos de inocencia, este sujeto pasará la noche tras las rejas. Meli Daraniva, Telenoticia 21.